Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Karo? Muy bien, y tú? Estoy contenta porque vamos a celebrar con nuestros queridos sacerdotes. Hoy venimos a celebrar junto a ellos la fiesta del cura de Ars, patrono de los sacerdotes y párrocos. Vamos a hacer un poco de lío con ellos. Estamos con el padre Josué y el padre Néstor. ¿Hace cuánto tiempo son sacerdotes? Nueve meses, gracias a Dios. ¿Y Néstor? Tres semanas. Nuevecito ahí, flamante sacerdote. Ellos van a competir en este juego de Hagan Lío que se convirtió en un clásico que se llama Globo Explosivo. Yo les voy a hacer un par de preguntas con respuesta numérica. Y les voy a decir arriba o abajo, al que le acierte pasa el globo y al que le explote queda eliminado y tenemos un regalo para el que gane. Por ser el nuevo sacerdote, va a comenzar usted, Néstor. ¿Estamos? Sí. ¿Cuántas obras sociales hay vinculadas a la Iglesia de Montevideo según datos publicados en 2018? Cinco. Cinco. Más. Diez. Más. Quince. Más. Veinte. Más. Cinco. Más. Treinta. Más. Ciento treinta y cinco. Más. Ciento treinta y seis. Más. Ciento treinta y siete. Más. Ciento treinta y ocho. Correcto. Al globo a José. Vamos, 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 vamos. ¿En qué año fue elegido Papa Celestino IV? En mil quinientos treinta y dos. Menos. Mil cuatrocientos. Menos. Mil trescientos. Menos. Mil doscientos. Más. Mil trescientos. Menos. Mil doscientos cincuenta. Menos. Mil doscientos cuarenta. Más. Cuarenta y uno. Mil doscientos cuarenta y uno. Correcto. El globo a Néstor. Vamos, vamos. ¿Cuántos obispos hubo en la historia de la diosis y de Melo incluyendo a Monseñor Pablo Jordán? Tres. Más. Cuatro. Más. Cinco. Más. Seis. Más. Siete. Más. Ocho. Más. Nueve. Más. Diez. Más. Correcto. Pasen el globo. Dale, seguí inflando. ¿Cuántos cardenales hay actualmente? Trescientos cincuenta. Menos. Trescientos veintis. Menos. Trescientos diez. Menos. Trescientos ocho. Menos. Trescientos siete. Menos. Trescientos cinco. Menos. Trescientos dos. Menos. Trescientos uno. Menos. Eh, doscientos veinte. Doscientos veinte más. Doscientos veintidós. Correcto. Néstor. Vamos con el globo ahí. Néstor, ¿qué distancia hay en kilómetros desde la Catedral de San José y la Catedral de Salto? Eh, trescientos cincuenta. Más. Cuatrocientos. Menos. Trescientos noventa y cinco. Más. Trescientos noventa y seis. Correcto. A ver, a ver, José, dale, 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 dale. Dale, dale que va a explotar esto en cualquier momento. ¿Cuántos obispos hay en el mundo según los datos publicados en dos mil veintiuno? Cinco mil. Más. Seis mil. Menos. Cinco mil quinientos. Vamos a decirlo a cámara para que no quede duda. Cinco mil trescientos cuarenta obispos hay. Lo tenías ahí, a punto de caramelo. Y, Néstor, que calcula uno por uno, si no se puede. No, está bien. Es una táctica para ganar. Tenemos un regalo para Néstor acá, el campeón. José, ¿querés verte cómo te explotó el globo? Vamos a verlo ahí en cámara lenta. Cinco mil quinientos. Estamos con el padre Mauro Fernández y con Juan Andrés El Gordo Verde. Agá se saludan. Hoy es competencia. Ellos van a ser la segunda dupla que se somete a Globo Explosivo. ¿Cuántos años de cura, Mauro? Once cumple ahora en noviembre. ¿Y El Gordo? Cinco. Voy para seis. Y por ser el que tiene menos años de cura, vas a empezar vos. Soy la metada de cura, pero mirá que de peso. Empezamos. ¿En qué año se fundó la Catedral de Melo? Sabemos, no sé, mil novecientos diez. Menos. Mil novecientos ocho. Menos. Mil ochocientos ochenta y seis. Más. Mil ochocientos ochenta y siete. Más. Ochenta y ocho. Número completo. Mil ochocientos ochenta y nueve. Correcto. No, no, no. Mil ochocientos ochenta y ocho. Bien, el globo para Mauro. ¿Cuántos colegios se integra en la Asociación Uruguaya de Educación Católica? Ciento veintidós. Más. Cuatrocientos. Menos. Trescientos. Menos. Doscientos cincuenta y siete. Menos. Ciento cuarenta y ocho. Más. Ciento cincuenta. Más. Ciento cincuenta y dos. Más. Ciento cincuenta y tres. Ciento cincuenta y tres. Más. Ciento cincuenta y cuatro. Más. Ciento cincuenta y cinco. Más. Ciento sesenta. Menos. Ciento cincuenta y ocho. Menos. Ciento cincuenta y nueve. Menos. Menos de ciento cincuenta y nueve. 156 Más 157 Correcto, ahora sí Dale, gordo ¿Cuántas parroquias tiene la diócesis de Tacuar en Bo? 20 Menos 19 Menos 18 17 16 Correcto, 16 ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Versículos Yo qué sé 500 Menos 400 mil Para que quede claro 31.102 Nunca más te lo vas a olvidar Nunca más Y tenemos acá al Gordo Verde como ganador Te va a entregar caro acá un regalo de nosotros Debo decir algo Maurito No tenía ni idea Bueno, para compartir, Mauro, ¿cuál te gusta más? Este, este Perfecto, yo creo Vamos arriba Ahí los enfocan la cámara Gracias por participar Bueno, estoy acá con el último sacerdote que tenemos ¿Cómo estás, Emi? Todo bien, Caro, ¿cómo andás? Bien, ¿hace cuánto sos cura? Y bueno, hace casi dos semanas este sábado El sábado 12 de agosto ¿De niño te imaginabas? ¿Qué te imaginabas que ibas a ser de grande? Bueno, de grande en realidad No me imaginé Yo cuando era niño quería ser abogado Primariamente Después también me gustaban algunos trabajos de campo Todavía lo sigo haciendo de ser medio leñador Estudié carreras reaccionadas al agro Pero bueno, nunca me imaginé Terminé siendo cura Para terminar y ya dejamos ir a comer ¿Santo de cabecera? Me gustan Bueno, si tengo que elegir un santo varón Tal vez elegiría el padre Pío Y una santa mujer, Santa Margarita María de la Coc Que es la Bueno, la que recibió las revelaciones del sagrado corazón de Jesús Así vivimos la fiesta del cura de Ars Junto a todos los sacerdotes y obispos del Uruguay Qué lindo que es ver a todos nuestros sacerdotes reunidos Y no se olviden de rezar por ellos No te olvides que si te gustó este video Dale like Compartilo en tus redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV Nos vemos en el próximo ¡Haga el lío! ¡Suscríbete al canal!